Oye, recuperamos el minuto exacto en el cual nuestro mini chef está haciendo su primer pancito Oye, es verdad, literalmente me pillaron con las manos en la masa Pero para que vean que yo no estaba jugando sino que de verdad me iba a poner a trabajar Miren, les dejé preparado, este es el antes y este es el después Así es como está quedando Pero yo no soy el único que ha estado participando, Felia Al que he visto verdaderamente como un niño es Alceremi Bueno Alceremi, ¿cuál es la experiencia que usted rescata en esto? Miren, vemos los niños fascinados, todos cochinos De hecho nosotros igual estamos pegando las manos todos Pero hermosa experiencia, si de eso se trata De hecho ahí está mi primera obra de arte Van a pasar ahora a esperar que se seque el glaseado Eso nos lo explicaba la chef Y después de que se seque el glaseado se van al horno Así que no, contento Imagínate lo que es también para los niños El poder vivir esta experiencia educativa De poder jugar aprendiendo De también poder empaparnos de este espíritu navideño Haciendo algo que es tan familiar, es tan propio también de nuestra cultura Y no, contento Contento porque esta, insisto, es una experiencia para ellos Pero también es una experiencia para todo el jardín Y también para las familias también que van a poder Ellos van a llegar contándole a los papás después que hicieron un gallete Y van a querer hacerlo también en sus casas Pero cuénteme la firme Esta que es la que hizo usted ¿Está comible o no? No, no, todavía no Está cruda Así que hay que esperar Lo que me explicaba la chef es que se seca el glaseado Me explicaba que es clara Con azúcar flor Se bate Y después de eso se saca la espuma Eso es el glaseado Aprendí de hecho hoy día lo que es un glaseado Y una vez que se echa encima de la galleta Hay que esperar que se seque Y después cuando esté seco Se mete al horno Excelente Oiga, la vamos a recomendar entonces, ¿no? Sí, no, totalmente recomendado Oye, y es más fácil de lo que uno piensa Así que invitar también a la familia Que se atrevan a hacer esto con sus hijos En las casas Porque créanme que están Todos muy felices Esa es la idea Salim, muchas gracias Gracias a ti Muy gentil Oiga, pero ¿qué piensan también, cierto? En la Junji? Bueno, lo queremos conversar Queremos conocer esta impresión Queremos conocer también las ideas Del director subrogante Luz Vázquez Para poder entonces ver Como él también ha estado participando Igual que nosotros Como verdadero niño Director Bueno, lo vemos también Igual que nosotros Con su delantal Manos cochina La experiencia ¿Cómo la vivió usted también? Súper rica para todos Realmente se ve el entusiasmo Están todos empapados En esta actividad Así que muy comprometidos Muy bonito Muy bonito A ver de la experiencia suya También, cierto Como nutricionista ¿Cómo también ha visto El interés de los niños Para aprender La medición Los gramajes Todo eso O sea, es fundamental A esta edad Que ellos estén Aprendiendo de todo esto En lo que están viendo En este momento En lo que están abordando Que lo hacen habitualmente Ahora lo están manifestando Es parte de su trabajo habitual Se trabaja el tema De la nutrición En los estilos de vida saludable Y a más temprana edad Es lo ideal Para que a su vez Lo lleven a sus hogares Y en los hogares Se pueda replicar Mantener los estilos de vida saludable Y mejorar En este tema Que es tan complejo Y que estamos viendo Que el sobrepeso Y la obesidad Sigue aumentando día a día Entonces tenemos que hacer Todos los esfuerzos Director, muchas gracias Listo Muy gentil Oye, bueno Yo me quedo acá Disfrutando con los niños Viendo cómo estamos Haciendo todas estas preparaciones Bueno, ellos son realmente Los más contentos Vean ustedes Todos cochinos Sus delantales Sus manos también Así que, bueno Allá la idea es que Yo por lo menos Voy a tratar de aprender Algo de acá De todo lo que he podido ver De ellos Quedarme con la misma motivación Así que los dejo Porque me voy a quedar aquí Motivado aprendiendo Qué bueno, Daniel Oye, pásalo súper Aprende Disfruta con los niños Que yo sé que lo están pasando Increíble el día de hoy Así que a contagiarse De esa buena energía Oye, no lo vayan a confundir Lo metan delante Todos los niños después Se lo pueden llevar a Daniela Así que eso Seguro que nuestra minichef Nuestra galletita de jengibre Nuestra galletita chiquita Oye Camila era ¡Gracias!